Bueno, pues aquí hemos venido a la Expo Meloneras, en Más Palomas, y estoy aquí con Elena, que nos va a explicar un poquito de qué va todo esto. Muchísimas gracias. Estamos en el Palacio de Congresos, Expo Meloneras, donde hay una feria de arte homo-lésbico y erótica durante toda la semana que se celebra el Gay Pride, y es un programa cultural integrado dentro de esta celebración tan importante para Más Palomas. ¿Y tenemos algunas cositas para chicas aquí? Tenemos muchas cosas para chicas, y también invitamos a las chicas artistas, que todavía no son muy conocidas, porque tenemos un espacio para artistas jóvenes que quieran introducirse en el mundo del arte. También esperamos que se pongan en contacto con nosotros en algún momento para conocer su obra, y quizás en alguna otra ocasión podamos contar con ellas. Esperemos que se animen. ¿Y nos puedes decir algún artista reconocido o ya más conocido que tengas aquí? En esta exposición tenemos un poco de escultura, fotografía, pintura, y muchas sorpresas. Bueno, pues acabamos de dar una vueltita por la exposición, y desde aquí animamos a todas las chiquillas a venir a dar una vueltita, porque está muy interesante. Queremos agradecerle a Elena su apoyo, su colaboración con nosotros, y eso, que muchísimas gracias, y espero que se animen las chicas aquí a exponer su arte y a ver el arte que tienes aquí. Bueno, yo sí que me siento realmente agradecida por la visita de todas ustedes, confiando en que puedan repetir el próximo año, animando a todas esas artistas, chicas, que estén introduciéndose, presentándose en el mundo del arte con nuevas exposiciones, que no dejen de contactar con nosotros, que aquí hay un espacio para ellas, y por supuesto, les espero con los brazos abiertos, porque aparte de una exposición de arte, pueden encontrar más actividades a lo largo de toda la semana. Pues muchas gracias. A ustedes. Gracias.